Hace unos minutos fue presentado como nuevo jugador del Junior de Barranquilla, el lateral izquierdo Edwin Velasco que habría llegado hace un par de meses atrás con una condición física por la cual lo acaban de anunciar apenas, sin embargo junto a la presentación del jugador también se confirmó que ha recaído en su lesión y su debut está más lejos de lo esperado, esta situación no ha gustado para nada a los hinchas barranquilleros pues si bien Velasco se ha catalogado como uno de los mejores por la banda izquierda, traerlo lesionado fue un gran riesgo que Junior decidió correr y ahora lo está sufriendo.